Hemos terminado, pero ahora sí que os toca cantar a todos vosotros, ¿a todos vosotros o a todos vosotros? ¿Verdad que sí? Sí. Nuestro cocurrir. Y la última canción del cocurrir, desde el burrito sabanero, que estamos a ellos, así que os pedimos colaboración que os respondáis, que os pedían vosotros por mi burrito sabanero, porque ellos también, ¿ah? No responden. Bueno, vamos a celebrar con todos vosotros esta Navidad también. Antes, por favor, leírnos. Quiero que salgan de todos y también hay algo para nuestra madre, María Teresa. Así que vamos a cantar.